12 aspirantes a presidir la Corte de Cuentas de la República fueron los que cerraron el ciclo de entrevistas en la subcomisión de la Asamblea Legislativa que elegirá a un nuevo presidente, dos magistrados, propietarios e igual número de suplentes de esa institución. La mayoría de los candidatos actualmente trabajan en la entidad que se encarga de fiscalizar los fondos públicos, pero eso no evitó que criticaran al ente contralor. Es buscar el equilibrio de las cosas. La justicia dice que hay que darle a cada quien lo que le corresponde, no solo andar siguiendo alcalde o por alguna enemistad. Algunas veces ha sido necesario que la Fiscalía General de la República saque a la luz algunas informaciones acerca de instituciones que han manejado y que han tenido casos de corrupción y es donde la Corte ya había pasado su trabajo de fiscalización y rindiendo su informe final sin ninguna novedad. Yo veo una Corte de Cuentas sin liderazgo, sin protagonismo y pienso que esto conlleva a que no haya credibilidad en la gestión que se hace ahí. Los diputados de las dos principales fracciones legislativas dicen que aún es temprano para dar a conocer nombres. Antes de eso, tendrán que mandar un informe a la Comisión Política del Congreso. Ha habido mucha crítica a la gestión actual de la Corte de Cuentas. Creo que eso ha sido casi unánime de la crítica a la gestión. Como ustedes saben, el procedimiento nos exige elaborar un informe y presentárselo a la Comisión Política en pleno para tomar la decisión. Creo que el proceso ha ido bien, aún con las críticas que se han estado haciendo, de que es poco tiempo que se le da. Porque no es el proceso de escuchar a las personas, sino el proceso de evaluar a las personas. El 31 de julio vence el plazo de las actuales autoridades. Sin embargo, los diputados confían que elegirán en tiempo la nueva Corte de Cuentas que siempre está en escrutinio, debido a la pasividad cuando de denunciar anomalías en las finanzas públicas se trata. Esto supone un reto extra para este proceso. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Ingmar Batres.